AM de Guardia, la información policiaca al momento. Atacan a conductores de Uber. Matan a guardia de seguridad. Se quema Kellogg's. Dos empleados de Uber fueron atacados a balazos la noche del martes en la colonia San Marcos. Un vecino que salió a ver tras escuchar los disparos también resultó lesionado. El ataque ocurrió a las 7.20 de la noche del martes sobre la calle Federico Baena, casi con Gonzalo Curiel. El guardia de seguridad de un comercio en la avenida Miguel Alemán fue asesinado de al menos cuatro disparos. Dos de ellos los recibió en la cabeza. El crimen ocurrió a la 1.30 de la tarde del miércoles en un local de Movistar ubicado entre las calles Durango y Chihuahua. Un incendio en una fábrica de cereales consumió por lo menos tres de las bodegas. Autoridades no informaron el motivo del fuego que sucedió a las 2 de la madrugada del miércoles en la colonia Santa Rosa de Lima.